A Celo, dale recuerdos al Ramonet. Celo Cortés es la mujer de Ramonet, del que canta. Humildad, humildad... ¿Os acordáis, no? No, a estas horas de la madrugada, también está viéndolo mi flamenca Chanel, la Bambaní, la hermana de mi hermano, que es como si fuera mi hermano, Enrique Sol. La Bambaní Imitemos a Cristo, el salvador de nuestras almas. Seamos humildes. No tengamos un mayor concepto del que debamos tener. Y no miremos por encima del hombro a este o aquel. No ocupemos los primeros asientos por hacernos ver. El orgullo y la vanidad debemos reprender. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, aunque se niega el poder. Intentemos de ser mansos y humildes, como nos dijo él. Humildad... Humildad... Vale, Jimmy. Bueno, yo le compuse una canción para... Para el maestro Agustín Avellachango, que se encuentra en el reino de los cielos con el Señor. Y él me pidió la canción y yo se la compuse para él. Que la cantó él juntamente con... Bueno, tú la de Veramente. Jamás pensé... Que podría aprender tanto de esta experiencia. Jamás pensé... Que me podría hacerme bien algún problema. Jamás pensé... Que estando lejos yo te tendría tan cerca. Jamás pensé... Que me darías tantas fuerzas de flaqueza... Para poder... Para poder... Recuperarme y proseguir a la meta... Jamás pensé... Bueno... Vamos a ver...